¿Qué vas a decir, Gaby? Buenos días. Gaby, también. Familia bendecida es la clave para crecer espiritualmente. La verdad que, Carlitos, Urro, buenos días. En contacto es para todos y de todos, señores. Del baile pasamos al emprendimiento y ahora a esa parte espiritual que tanto nos agrada. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien. Emocionado e impresionado de la variedad que hay aquí en el programa. ¿Te gustó el show? Sí, de estar saltando, ahora pensando en el negocio, ahora hacer una pausa, como estas conversaciones lo son, una pausa para mirar dentro de nosotros y darnos esa oportunidad para un mejor día, una mejor vida. Y que conforme a la base, Urro, las redes sociales nos escribieron tanto porque calamos tanto en nuestra audiencia con ese tema del crecimiento espiritual. Y sabes que me gusta porque parte de una necesidad del ecuatoriano de sentirse lleno. Así es, así es. Miramos la importancia de que realmente el crecimiento empieza por dentro. Así es. Así lo vemos en todo, ¿verdad? Desde el ser humano. El ser humano primero pasa nueve meses en lo oculto, en el vientre de mamá. Era una masita que de repente le sale todo, crece hasta que llega un momento que lo interno se vuelve visible. Lo mismo sucede con las plantas. Hay una semilla que tiene que germinar, morir, echar raíces para que luego se vea algo grande. Y igual pensar en un edificio. Lo alto de un edificio tiene que ver con lo profundo donde fue. Así es. La pregunta es cómo estamos por dentro y la necesidad de poder desarrollar una buena vida espiritual. Ya, Carlitos, supongamos que a mí no me han inculcado la religión desde pequeño, desde que soy niño y la quiero alcanzar cuando soy grande. ¿Cómo empiezo a tener un crecimiento espiritual? ¿Cómo accedo a ese crecimiento? Mira, la semana pasada que tuvimos la oportunidad de esta conversación, que la pasamos re bien, todos nos llamamos y la gente estaba tan conectada. Yo dejé algo y decía, la importancia es dónde puedes estar plantado. Hay un salmo que dice así, dice, los justos crecerán como la palmera, crecerán como el cedro, plantados en la casa de Jehová. Ahora, me llama la atención que cuando habla de ese crecimiento, me habla de dos ejemplos. Me habla de una palmera y me habla de un cedro, es decir, la madera. Por un momento, pensemos en la palmera. La palmera tiene la capacidad de no importa qué tanto un viento huracanado la doble, ¿verdad? Llega un momento en que cuando parece que la va a tumbar, la palmera se vuelve a levantar. Se llama resiliencia y el cielo nos mira con esa capacidad. ¡Qué hermoso! Nos mira con la capacidad de, no importa la temporada que estás viviendo, no importa qué tanto estás cayendo, tienes la capacidad de volverte a levantar. Yo no sé al otro lado, usted en la pantalla, qué pueda estar viviendo, pero quiero que sepa que el cielo me lo está viendo como una palmera, capaz de soportar, no importa el viento que yo me lo esté golpeando. Y el segundo ejemplo, burro, es que nos llama como el cedro. El cedro es una madera cuya característica es la durabilidad. ¿Cómo duran esos muebles? Perdón, lo voy a decir con respeto, no como a veces estos muebles de ahora que, verdad, los tenemos que atornillar y que solo aguantan un cambio de casa. Yo me cumplí, verdad, está todo bien bonito, pero al siguiente cambio de casa ya el clóset quedó así. Pero el cedro es esa madera que vino pues del bisabuelo. El bisabuelo le heredó el mueble a nuestro abuelo, el abuelo nos lo heredó al padre, el padre nos lo heredó a nosotros y ese mueble aguanta, niños, ese mueble aguanta temporadas, lluvia, solo como que le ponemos un poquito de barniz y ya está. A ver, Carlitos. Me encanta eso, así nos mira el cielo, como una madera que puede durar. No se han acabado tus días, hay mucho por delante que tienes por vivir. Pero esas palmeras que tú dices que son sumamente flexibles, esos árboles, es porque hay algo que los sostiene en la tierra y que es la raíz. Sí. Y que mientras más profunda sea, más arraizada está en la tierra. Así es. Entonces de nada me sirve tener una raíz así media blandita, aguachenta, tembleque, si tengo tremendo tronco porque igual se va a caer. Excelente, Gaby. Entonces la pregunta sería, si por un momento me volteo acá y se los dejo en el interior, no me lo responda, pero la pregunta sería, ¿dónde estás plantado? Me encanta. ¿Dónde estás plantado? Porque si estás plantado en la duda, estás plantado en el afán, estás plantado en el rencor, pues tus raíces realmente estarán tan débiles que al primer viento en la siguiente temporada vamos a caer. Por eso el Salmo decía, la palmera y el cedro, esos ejemplos, hablan del justo plantado en la casa del Señor, en la casa de Jehová. Es echar raíces en Él, echar raíces en Dios. Entonces ahí crece realmente nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Ok, pero tenemos ciertas claves importantes que vamos a irlas analizando poco a poco para que nuestra audiencia la tenga mucho más claro. Primera, nos dio vida. Bien, yo me gusta traer ciertos pasajes de la Biblia donde podamos ir sacando enseñanzas. Correcto. Entonces, si de alguien tenemos que aprender es de Jesús, pero quisiera decirles algo. No podemos ver a Jesús como el inalcanzable, decir, no me compare con Él porque yo no puedo ser como Él. Quiero recordarles que Jesús se hizo hombre y se hizo hombre para nosotros un ejemplo de vida. Entonces, allá que traes la idea de poder traer claves para poder crecer espiritualmente, yo voy leyendo qué hizo Jesús y lo vamos a poner en la vida cotidiana para poderlo aplicar. Dale, dale. Entonces, la primera que dices está aquí en este pasaje. Gaby dice, antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados, pero dice luego, sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio vida. Entonces, me encanta algo, es que donde está la presencia de Dios, todo cambia para vida. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos hoy es, una de las claves para crecer es, ¿qué causas tú hacia los demás? ¿Soy yo el que doy vida? ¿Dónde estoy yo? ¿La gente siente que puede vivir? ¿O dónde estoy yo? ¿La gente siente tristeza? ¿La gente siente decepción? ¿La gente dice, uy, no, ya llegó? ¿Verdad? La gente dice, uy, no, el problema se va a hacer más grave. Una de las claves, porque está que se me ríe aquí. Es que mi conciencia está que me atacaron las cosas. ¿Verdad? A ver, entonces, yo creo que es algo, me encanta que la Biblia la podemos poner de una forma tan sencilla y práctica para la vida diaria. Una señal de un crecimiento espiritual es, la gente puede encontrar vida en ti, la gente puede decir, wow, me encanta vivir con ella, me encanta pasar tiempo con él, siento que cuando estoy con él, las cosas son diferentes. Por ejemplo, ese espacio que conversamos aquí, que nos quedamos todos emocionados y conectados, es como ese ejemplo de traer vida en medio de él. Y queremos ir más allá, Carlos, porque hoy en día este espacio, creo que yo, que no se debe delimitar a papá y a mamá ni a hijos, sino a barrios enteros, que todos los días están viviendo momentos duros, difíciles, y que una casa o una manzana puede ser esa lumbrera de todo ese sector. Me encanta, me encanta. Es decir, ¿cómo te conocen a ti en el barrio? Exacto. Como la chismosa, como la que ayuda, como la que siempre tiene la tacita de café. ¡Eh! Me encanta. Es decir, hoy hay un momento en donde conforme nos acercamos a Dios, vamos a aprender a desarrollar vida. Y en medio de, puede ser la casa de vida en el barrio. ¡Qué lindo! Puede ser la luz en medio del trabajo en donde estás. Puede ser el que lleva vida. Probablemente todos los demás están llevando problemas, todos los demás están llevando cargas, todos los demás están llevando chisme, que es tan común. Pero una señal del crecimiento espiritual es, me volví alguien que lleva vida. Jesús me dio vida, yo también puedo llevar vida a las personas. Esa es la primera señal. ¡Hermoso! Vamos, Urru, ¿todo bien? ¿Te das un saludo? A ver, yo tengo una duda, porque, listo, hablamos de ese crecimiento espiritual, pero siento yo, o sea, pregunta personal, ¿cuántas veces tengo que ir a misa? ¿Cuántas veces tengo que ir a escuchar la palabra? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a diario? ¿Tengo que rezar? ¿Tengo que agradecer? Para saber si estoy encaminado. Digo, voy cuatro veces, ya estoy creciendo espiritualmente. ¿Cómo uno sabe? ¿Cómo sientes que estás creciendo? Exactamente. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dura la batería de tu celular? Depende cuánto la uses. Ay, pero normalmente, pues... Interesante. Entonces, si un día lo usaste... Claro que aquí no lo usamos, ¿verdad? Durante este tiempo en el programa. Yo no tengo celular aquí. Yo sé que se los quitan. ¿Y por qué tienes el tuyo? No, porque aquí está la Biblia. Entonces, quiero que pienses por un momento en esto. Usando el teléfono, ¿cuánto te dura la batería? Hasta mediodía. Mediodía. Y si no lo vas a recargar, el celular se... Muere. Se muere. Claro. Entonces, de la misma forma, yo voy a estar dando vida conforme tenga la batería recargada. Lindo. Si yo no voy y me conecto a la fuente de vida, siento que muero. Entonces, no lo mires como, tengo que ir el domingo, tengo que rezar, tengo que hacer. Llega un momento en que yo siento que muero si no me conecto a la fuente de vida. Entonces, no tiene que ver con un timing, no tiene que ver con un forzar a hacerlo, tiene que ver con, yo necesito recargar mi batería espiritual porque he dado en esta tormenta, estoy dándole, necesito reconectar. Cada vez que sientes que tu batería espiritual se baja, hay que ir nuevamente a la fuente de vida. Es como el músculo y la barra. O sea, si sientes que tu músculo se baja, le das fuerte a la barra. La barra es Dios y el músculo es nuestra vida espiritual. No, porque me imagino que mucha gente, igual que yo, tiene esa duda de cuánto tengo que rezar, cuánto tengo que hacer o cuánto tengo que agradecer para saber si estoy creciendo. Entonces, me imagino que es una duda que mucha gente... Seguro me encanta tu pregunta y creo que la respuesta es sana. Por ejemplo, llévalo... A mí me encanta la respuesta, me pareció maravillosa. Llévalo, por ejemplo, a tu relación con tu esposita. Por ejemplo, si tú no la abrazaste un día porque estuviste full. Ah, espera. Ok, entonces, ah, ¿verdad? Yo voy a contar algo. Yo decía el domingo, estaba compartiendo la enseñanza, decía, yo los domingos, cada noche Carla necesita que yo la abrace para que ella tome sueño. Entonces, pero cuando ella va tomando sueño, ¿verdad? Ella me hace un movimiento como que, ya, ya te puedes ir más allá. Suficiente, suficiente. Entonces, como que estuvo el momento del abrazar para ella. Entonces, ella necesita estar conectada conmigo, lo necesario para agarrar sueño. Agarrar sueño y ya. O sea, que eres su melatonina. Ya. Ah. ¿Verdad? 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 Sí. Ahí sí escucha, Virginia. Está atenta. Entonces, me encanta esto porque yo necesito y ella necesita que yo la abrace. Yo necesito abrazarla. Entonces, si yo descuido esto un par de noches, a la tercera noche es, oye, no me has abrazado. Hay una necesidad. Hay una necesidad. Entonces, porque existe una relación. Entonces, cuando estamos en una religión, se vuelve algo rutinario. Se vuelve algo de una costumbre que, ay, tengo que. Pero cuando yo tengo una relación, tengo la necesidad de abrazarla. ¿Verdad? Porque la amo. De la misma forma sucede con Jesús. De la misma forma. Entendido. Así que, va al segundo. Vamos al primero. Entonces, el primero es, unas señales donde estoy yo, doy vida. Esa es una señal de un crecimiento espiritual. Lo segundo, que está aquí en el mismo verso que estoy leyendo, es, dice que así como nos dio vida, dice que perdonó generosamente todos nuestros pecados. Wow. Hay una clave importantísima, es una señal vital que me hace saber que yo estoy creciendo por dentro espiritualmente. Y se llama aprender a perdonar. La Biblia dice, todos ofendemos. Todos. 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 Pero la clave no está en no ofender. Yo tengo que saber que tengo que cuidarme en no ofender, pero a veces se me va a chispotear. Por supuesto. Lo voy a hacer sin querer. La clave está en el aprendizaje del perdonar. Jesús dijo que Él nos perdonó generosamente. Me encanta esto porque a veces queremos otorgar el perdón, pero con condición. Te perdono, pero esta es la última vez que me hagas. ¿Verdad? Te perdono, pero fíjate que te perdoné. Que queda escrito, Urru, que yo te perdoné, porque esto no se va a volver a repetir. ¿O de qué vale que te perdone tantas veces si siempre es lo mismo contigo? Sí. ¿Verdad? Entonces, me encanta esto que en la Biblia habla el perdón generoso. Es decir, yo tengo que ser generoso. Por un momento piense, ¿en qué José es generoso? Y usted capaz me dice, ay, yo soy súper generosa para besar a mis hijos. Siempre los estoy besando. Compare la cantidad de besos que usted da con la cantidad del perdón que usted da y sepa si lo está haciendo generosamente o no. ¡Guau! Y me dicen, ay, es que yo estoy generoso con el arroz. A todo el mundo le sirve un cerro de arroz. Entonces, compare la cantidad de arroz que sirve con la cantidad de veces que usted perdona. Tu cantidad de arroz, Urru. ¿Verdad? Y tú probablemente, probablemente, no, aquí esto es poco arroz. Pero probablemente tú puedas decir, ah, no, estoy siendo un poco tacaño con el perdón. Si profundizamos un poquito más el perdón, para entenderlo, déjenme leerles lo que sigue aquí. Porque dice que Él perdonó nuestros pecados. Pero ojo a esto, lo voy a explicar. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Déjenme explicarles esto. Espiritualmente hablando, cuando yo peco o cuando yo pequé, hay un acta espiritual que dice que yo pequé. Entonces, hay una consecuencia que viene y sin Jesús yo me quedo culpable de mis pecados. Pero viene y dice Jesús, yo anulé el acta que decía que tú eras culpable. Entonces, una de las claves del perdón, no solo queda en decir que perdono, sino es el anular la culpa que tiene el otro. Ojo a esto. Alguien te ofendió, te hizo daño, vengo yo y lo perdono. Pero una señal de que perdoné es anular la ofensa que él tenía. Porque muchas veces la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Claro, perdón, pero no olvido. Y lo seguimos sacando en cara. Entonces, no es sencillamente, ¿cómo sé yo que mi perdón no quedó de palabras? Porque dice, ya, te perdono, te perdono. Bueno, háblame si ya anulaste de tu corazón y de tu mente esa acta que tú tenías en decir, me hizo esto. Que uno puede decir, este desgraciado me hizo eso, tengo la evidencia. ¿Verdad? Tengo la evidencia que me traicionó mi amiga. Tengo la evidencia que me hizo eso. Entonces, perdonamos, pero tenemos ese gas bajo la manga como para sacar otra vez la foto, para sacar el chat, para publicarte. Perdóname, pero cualquier cosa lo subo a redes. Entonces, me encanta que Jesús dice que cuando nos perdonó, él anuló el acta. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que alguien me está diciendo, ¿cómo me está pidiendo esto, Carlos? ¿Qué me está diciendo? Que borra de mi celular esa foto. ¿Cómo me está diciendo esto? Yo sé que no es fácil, pero me preguntaron cómo crecer espiritualmente. Y hay varios temas. ¿Verdad? Entonces, es un proceso. Y hay varios temas respecto al perdón. Por ejemplo, el que he escuchado también por ahí, es que yo te amo tanto que perdonarte a ti me cuesta tanto. Porque a él, sí, sí, pero ya, ok, ya, te perdono. Pero tú me importas tanto que me cuesta perdonarte tanto. Y esto aplica, indudablemente, Carlos, en el matrimonio. Que el matrimonio, señores, no es fácil. El matrimonio no es fácil, pero cuando se crece espiritualmente juntos, todo es más llevadero. Ahora, el perdón que está inmerso en esta relación es el más duro, creería yo, Carlos, ¿no? Y seguramente nuestra ama de casa, nuestro caballero, porque a los caballeros también les fallan. Han de decir, ¿cómo borro totalmente de mi mente y de mi corazón esa falla para olvidar totalmente? Me encanta la pregunta, porque aquí inmediatamente dice acá, miren, dice, después de que habla que hay que anular el acta de los decretos, que nos era contrario, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me quedo con esto, ¿qué tienes en el medio entre tú y tu esposo? ¿Qué tienes en el medio entre tú y la vecina? ¿Qué tienes en el medio entre tú y tus hijos? A veces queda en el medio todo el problema, todo el dolor. Dijimos que perdonamos, pero la gente dice, ya no es lo mismo. ¿Por qué ya no es lo mismo? Porque en el medio tienes algo que te está distanciando. Entonces tienes que ir y lo que hizo Jesús fue sacarlo del medio. Me encanta esto. Hoy es el día para tomar fuerzas y sacar del medio lo que te está estancando para que tu relación matrimonial vaya hacia adelante, para que tu relación con esa compañera o compañero de trabajo que está distante, dice, yo ya lo perdoné, pero capaz no has quitado eso del medio. Correcto. Como se dice, es borrón y cuenta nueva. Esa es la clave. Es lo que la Biblia está diciendo. Hay un momento en donde yo debo decir, esto ya no puede estar en el medio de nosotros. Y eso es un proceso que demuestra nuestra libertad en el perdón. Y cuando el perdón es con nosotros mismos. Hay que auto perdonarse. Está buenísimo lo que estás diciendo, porque a veces entre nosotros y Dios hay algo en el medio. Imagínate. Porque a veces el resentimiento no viene contra nosotros mismos, sino que la naturaleza del ser humano es buscar a alguien a quien responsabilizar o culpar. Y como no encontré a otro ser humano, a veces le echo esto a Dios encima y me resiento con él. Y entonces me entristezco de una forma en donde tengo algo en el medio. Gaby, yo creo que este es un día para quitar de en medio lo que nos está estorbando para una mejor relación. Y si esto es con Dios, pues hoy es tu día de quitar el resentimiento, de quitar esto y tomar una decisión importante. Miren, para crecer espiritualmente y en todo en la vida, hay decisiones radicales que uno tiene que tomar. Por ejemplo, si uno dice, es que yo quiero crecer mi masa muscular, uno radicalmente tiene que tomar la decisión de qué come. Quitar las grasas, quitar el azúcar. De qué come y tiene que ir a hacer ejercicio. Pero la decisión tiene que ser radical. Total. Si no, no funciona. Es verdad. Pues le quiero decir algo, espiritualmente sucede lo mismo. Si no tomas una decisión radical, eso no va a funcionar. Y hablando de esto, me gustaría contar otra historia que nos va a enseñar la importancia de ser radicales a la hora de tomar una decisión. Jesús caminaba con sus discípulos y dice que vio una higuera, pero que la higuera tenía hojas. Entonces, como la vio con hojas, se acercó para agarrar un fruto. Es decir, tenía apariencia de que tenía fruto, porque tenía hojas. Ojo, hay mucha gente que aparenta tener un fruto por las hojas que viste. Están podridos. Y cuando se acercó Jesús a esa higuera, no encontró frutos. Ahora, la historia es un poco dura, pero se las voy a explicar. Dice que Jesús se voltea y maldijo a la higuera. Y dijo, nunca más de ti salgan frutos. Se queda ahí la historia. Al día siguiente, vuelven a pasar por el mismo camino y se sorprenden los discípulos que ven la higuera que se había secado. Y ahora quiero que vean la enseñanza que Jesús trajo a esto. Escuchen. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado, escuchen acá, desde las raíces. Esto es clave. Entonces, Pedro acordándose le dijo, Pedro acuérdense, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y la respuesta de Jesús fue esta. Les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ponga atención a esto. Jesús les enseñó a tener fe para arrancar de raíz lo estéril. Lo que Jesús les estaba enseñando era a que la fe también se tenía que utilizar para sacar lo que está causando daño. ¿Qué raíz dentro de nosotros no te permite dar fruto? Cuidado, y nos estamos volviendo una higuera que aunque aparentemente tengamos hojas, hay una raíz de amargura que no te permite dar un fruto correcto. Entonces, el mensaje es, toma fe para ya no alimentar más la raíz del orgullo, la raíz del resentimiento, la raíz del dolor, sino, ojo a esto, maldícelo. En vez de bendecirlo, en vez de darle más sopa al caldo, agua al caldo, en vez de alimentar más leña a la fogata, decide radicalmente maldecir lo que te está secando y decir, esta raíz no va más. Y me encanta eso, Jesús dijo, si tienes fe, le dirás a ese monte, quítate. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que hizo Jesús? Él quitó de en medio lo que no nos permitía avanzar. Y probablemente, esa raíz de amargura, de resentimiento y dolor, se ha vuelto, se ha vuelto un monte en tu camino, que no te deja avanzar. Y entonces tienes que tomar fe, para eso es la vida espiritual, y decir, este monte lo he hecho en el mar, donde no estorba. Y qué casualidad que nos pide echarlo, donde dice Jesús que Él tira nuestros pecados a lo profundo del mar. Entonces, los problemas se deciden radicalmente, así como yo debo de crecer espiritualmente con decisiones radicales. ¿Qué cosas son las que tenemos que arrancar hoy, que está en medio de nuestro camino, que no nos permite avanzar? Qué hermoso, Carlos. Carlitos, yo como hombre, que no soy muy, muy espiritual, trato de ir a misa porque me lo ha inculcado mi esposa realmente, y creo que le agradezco mucho por eso, porque nuestro hijo también reza en la mañana, en la tarde, en la noche. Y muchos caballeros capaces están identificados contigo. Exactamente. Entonces, hay mucha gente, o muchos hombres, como yo, que no sabemos cómo empezar esa relación con Dios, esa relación, esta religión. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Todo tiene que ver hacia dónde te vas a acercar, ¿verdad? Si te acercas a la fuente de vida, vas a obtener vida. Si tú hoy tomas realmente una decisión en decir, ok, hoy voy a interiorizar esta conversación y la voy a poner a la práctica, ¿verdad? Una práctica clave es aprender a manejar el perdón, porque una de las cosas que nosotros muchas veces no hacemos es exteriorizarlo. Entonces, los hombres, sencillamente lo que hacemos es callar. ¿Te pasa? Entonces, lo hacemos mudo, no lo exteriorizamos, y creo que una de las cosas que los hombres tenemos que aprender a hacer es a exteriorizar lo que sentimos. Yo estaba hablando de ciertos principios claves. Los hombres también tenemos que ser gente que da vida. Así es. No puede ser que el hombre llegue y los hijos tienen miedo en casa. Así es. No puede ser que nosotros llegamos y la mujer tiene que callar porque no sabe de qué ánimo viene. Yo quisiera desafiar a todos los hombres, ¿verdad? Y probablemente desafiarte a cambiar de nuestro lenguaje que los hombres no podemos ser espirituales, porque hemos confundido la espiritualidad como algo femenino. Como debilidad también. Y lo hemos visto como una debilidad. Pero la espiritualidad realmente es riqueza de vida. La espiritualidad realmente es una buena vida. Y yo creo que si, varón, tú estás al otro lado escuchándome, tú probablemente también en tu interior, aunque no lo quieras exteriorizar, dices, yo también quiero una buena vida. Entonces, desliguemos la espiritualidad como algo femenino y entendamos que la espiritualidad es la oportunidad de vivir bien. Entonces, ser agentes de vida. Número dos, aprender a perdonar. Porque esto es clave para todos los seres humanos. Y fíjate, quiero cerrar con esta parte de la historia, lo que estás diciendo. Cuando habla de quitar ese monte y echarlo al mar, termina diciendo esto. Miren, me parece increíble. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. Es decir, cuando yo tengo mi relación con el Señor, con Dios, yo necesito cuidar mi relación con los demás. No puede ser que yo diga teniendo una relación con Dios y teniendo el perdón retenido a la persona que me ofendió. Es como Padre, acuérdense que Dios siempre es Padre. Si un hijo viene al Padre a quererse engreír sabiendo que está peleado contra el otro, contra su hermano, el otro hijo, ¿qué va a hacer el Padre? Lo va a agarrar y decir, a ver papito, se me va a arreglar con su hermano y aquí viene y entonces salimos a comer, aquí entonces yo le presto esto. Va y arregle su problema. Esto es tan importante. Entonces, Dios, de la misma forma como Padre, nos enseña que cuando nos acercamos a orar, cuando nos acercamos a hablar con Él, debemos de tener realmente tan claro el concepto del perdón, el valor que tiene el perdón. Yo debo de perdonar a quien me ofendió para que el cielo a mí me perdone. Y Gaby, Urru, esto es uno de los candados más fuertes que no nos permite desarrollar una vida espiritual. La falta de perdón. Es que yo no quiero perdonar. Es que lo que a mí me hicieron, es que a mí me enseñaron esto. Entonces, porque los hombres mantenemos una actitud de ego que no podemos vernos débiles, va a pagar lo que me hizo. Entonces, me porto violento porque entonces no estoy logrando. Date cuenta que al final la violencia, la venganza, todas esas tienen que ver de tu interior mismo. Nace de aquí adentro. Entonces, si estamos soltando esto desde nuestro corazón, significa que necesitamos tratar nuestro corazón, sea hombre o mujer. Ambos lo necesitamos, pero la clave está en perdonar. De nada nos sirve querer acercarnos a Dios estando peleado con todo el mundo. Eso es una falsedad espiritual. Pero Carlos, todo lo que estamos hablando yo creo que vamos a arar en el mar si no hay un conocimiento de Jesús. Porque seguramente los que nos están viendo dicen, bueno, mi mamá nunca me habló de Jesús, nunca me habló de Dios, pero yo quiero, yo necesito, siento la necesidad de, pero ¿cómo replicar la vida de alguien a quien no conocemos? Entonces, yo sí considero que la lectura bíblica de las Sagradas Escrituras, o como usted le quiera decir, es necesario. Porque lo que no se conoce, no se puede replicar y no se respeta tampoco. Así es, yo creo que hoy en esta conversación les he dejado ciertos principios que practicarlos te van a acercar a un crecimiento espiritual. Creo y los retomo ahí. Número uno, acercarte a Jesús te va a dar vida. ¿Cómo me acerco a Él? De la misma forma como nos estamos acercando, acercando a tu casa en una conversación, de la misma forma tú te puedes acercar a Él en una conversación que se llama oración, que lo puedes llamar un rezo, ¿verdad? Que te puedes acercar a Él y hablar. Dos, la lectura de la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? La Biblia, que te puedes acercar y empezar a leer. Probablemente hay cosas que no entiendas en la Biblia, por eso es la importancia de congregarnos. Es decir, uno puede decir la lectura de la Biblia, pero si es que tú a mí no me explicas lo que lees, yo no lo entiendo. Para mí la Biblia es muy complicada. Por ejemplo, mira, me encanta esto. La gente dice, me encanta el segmento de familias bendecidas. Ya estamos aterrizando. Sí, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Yo lo que le traigo es la Biblia. Y la empiezo. Ayer me topé, que estamos en una tienda con mi esposa, y la costurera que estaba ahí me queda viendo y me dice, yo como que lo he visto en algún lado, me dice. ¿Verdad? Entonces me dice, usted es el de la tele. En contacto. Y le digo, sí. Y me dejó impactado sus palabras. Me dijo, me encanta cómo desmenuza y me hace entender la Biblia. Entonces, si yo la leo, y probablemente hay cosas que no la entiendo, busque espacios como estos. Así es. Y busque otro espacio en ir a la iglesia, donde usted se siente, el que lo escuche hablar, diga, me encanta cómo enseña. Lo desmenuce y lo entiendo. Si probablemente usted se siente y dice, es que no entiendo nada, mire, le voy a decir algo. Las iglesias somos como diferentes cuartos. Así es. Las casas, unas están pintadas de una forma, con cuadros de otras. Entonces probablemente usted diga, aquí no entiendo, tengo que ir donde sí entienda. Pero no se desconecte de congregarse en un lugar donde usted se alimente espiritualmente. Esto es clave para poder avanzar. Y no me vengan a decir tampoco, es que lo tengo que decir. Perdona. Carlitos. No sé qué vas a decir. No, 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 es que para mí sí es necesario ir un día a la semana a la iglesia. Para mí es necesario, es la congregación. No me vengan a decir de que para qué voy a ir a misa si yo veo la misa en pantalla, porque transmiten misas dominicales. Si yo tengo mi app que me dice todos los días la lectura diaria, que eso es buenísimo, seguro que te lo voy a pasar para que lo leas porque te explican. Hay que ir a misa, que es un día a la semana, de entregarle a Dios esa visita, ir bien vestidos. Vamos a la casa de Dios, del Señor, a nutrirnos. ¿Cómo lo pongo facilito para que todo el mundo lo entienda? Número uno, es palabra de Dios y comunidad. Así es. ¿Por qué se hace especial este espacio? Porque hay palabra de Dios, pero me encanta que siempre hay comunidad. Aquí hay comunidad. Exacto. Hablamos, compartimos. Exacto. Entonces, esto es como una pequeña reunión de domingo, de miércoles, o de viernes, o cuando nos toque. Pero esto replicado a una vez a la semana donde puedas llegar, se vuelve una oportunidad de un crecimiento espiritual y creo que todos nos lo merecemos. El individualismo no te deja avanzar. Así es. Si no, nos hubiera creado la familia, que es una congregación. El individualismo no nos deja avanzar. Carlitos, ahora sí, un mensaje final a nuestra congregación, a nuestra comunidad en contacto. Eso. A nuestras familias. Yo quiero retomar el Salmo 92 que les leía al principio. Dice que los justos florecerán. Florecerán como la palmera y crecerán como el cedro en medio del desierto. Yo no sé la tempestad que puedas estar viviendo, pero este es el tiempo de volverte a enderezar como la palmera y volverte fuerte como el cedro. Que no haya tempestad que te pueda tirar. La pregunta es, ¿dónde estás plantado? Que hoy te puedas plantar en una relación con Dios que te va a sostener toda una vida y por la eternidad. Amén, amén y amén. Lindo, lindo. Bueno, qué bonito. Este espacio me gustó mucho. Dos religiones distintas y llegamos al objetivo común, que Jesús es amor. Sí. Y las puertas siempre estarán abiertas para todos. Muchas gracias. Te voy a tomar la tarea, ¿ve? Te voy a tomar la tarea. Elige, católica, cristiana, pero una de las dos, hermano. Una de las dos. Señor.